Y la tercera noticia con la que nos levantamos el día de hoy es que ayer casi me muero. ¡No me digas! ¿Qué falló? ¿Te faltó? No, es que yo no sé, tengo un problema, estoy seco, como en la garganta. Ah, pensé que se le había secado el... Y cuando, por ejemplo, a mí me encanta comer como arroz frío. Y entonces yo me echo como un bolo alimenticio bastante grande. Y yo quedé ahí trancado. Pero ayer, con un muffin que nos dieron aquí en Caracol, estuve a punto de morirme acá mismo en la visora. Como a las cinco de la tarde estábamos acá y con Camilo. Camilo tuvo que hacerme la jugada esa de cogerle a uno por detrás. ¡Ay, le dio por detrás, Camilo! Sí, me dio por detrás y ¡guau! Salió a eso porque... O sea, usted le debe la vida a ese hombre que le dio por detrás. A Camilo Ramírez, sí, 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 Pacho. Entonces, hoy pude no haber amanecido, hubiera sido más rico. Pero el señor Camilo, el vikingo, me salvó la vida el día de ayer. Bueno, lo primero es que no está contribuyendo pues con esa reducción de peso que dijo que iba a ser usted mismo aquí en El Gallo. Entonces, ya nos damos cuenta que ese autocompromiso se lo está pasando por el forro. Sí. Y lo segundo que, bueno, está todo menos mal que Camilo estaba ahí. Siempre uno... Entonces, la moraleja es que siempre tiene que tener en lo posible un hombre cerca. Sí. Uno no sabe cuándo necesita que alguien le dé por detrás y lo vuelva, le permita vivir casi. Exactamente, sí. Entonces, la conclusión es, por favor, todos debemos tener un hombre detrás. Ok. Sí. Ok. Bueno, linda moraleja para este día. Muy bien. Sí, gracias. No se va a atorar acá, ¿no? No, tengo miedo de comer cualquier cosa. No, claro. Y es que estaba muy grande el bocado o es que... No, es que estaba seco, la garganta seca y ni bajaba ni salía. Ya, como cuando los viejitos que tienen que andar ya como con una... No sé si. Casi... Yo no diría que es como una licorera, sino como una cantimplora que tienen que llevar ahí. Lo va a tener que llevar siempre, Pacho, porque... Comer todo mojado. Claro, para que los labios no se le sequen y mantenga ahí mojado, húmeda la boca. Todo en papilla. Ahora todo en papilla. Todo en el época, sí. Bueno, hombre, Tato. Ya me ven papillas, el papillas de Quirera. El papillas se pega. Bueno.